Desde que inició el año escolar son pocos los días que los maestros han podido impartir las clases, ya que la falta de energía eléctrica impide cumplir con su rol, siendo más afectados los alumnos. Los apagones son muy prolongados, se mantienen demasiado constantes, y por eso ellos no pueden desarrollar sus clases como debe de ser. Se están atrasando porque si no hay clases, porque de noche no se está dando clases por falta de luz. ¿No hay luz? ¿A qué hora? Dicen que quienes estudian en este horario es porque laboran de día y hacen esfuerzo para superarse, por lo que merecen que las autoridades de Edeeste ofrezcan un mejor servicio en ese sector. También solicitaron la reparación de una planta eléctrica que fungía como soporte ante los apagones. Que traten de corregir esa situación porque yo aquí tengo nietos y tengo sobrinos que están estudiando de noche y no pueden venir a asistir a clases porque nunca hay clases, porque no hay luz, porque los maestros no pueden estar dando clases con vela. En este centro educativo, además de impartir el nivel inicial, media y la básica, también ofrecen clases a estudiantes del programa Prepara los sábados. Joan Naváez, Super Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!